Continuamos revisando el St. Louis Rapid and Blitz 2023 y acá te traigo una partida del último día de partidas rápidas ya que hoy inicia las de ritmo Blitz y en esta oportunidad traigo un juego muy valioso, entretenido e instructivo donde se enfrentan los grandes maestros estadounidenses Fabiano Caruana, número 2 del ranking mundial y Jeffrey Sheung. Bien, quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones actualizada jugadas ya las 9 rondas del formato de rápidas, prepárate entonces para ver y disfrutar de una gran partida, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Y te recuerdo que a estas 9 rondas ya disputadas en el formato de rápidas se sumarán las 18 rondas del formato de Blitz y ese global arrojará al campeón. Bueno, la partida inicia entonces con E4 por parte de Fabiano Caruana, E5 por parte de Jeffrey Sheung, alfil C4, la apertura del alfil, una apertura bastante antigua pero que puede en ocasiones llevar a transponer a otro tipo de aperturas. caballo F6 atacando al peón D4, D3 defendiéndolo, caballo C6, caballo F3, alfil C5 y con esto transponemos a una apertura italiana variante del yucopianísimo, alfil G5, una jugada muy de moda hoy. Normalmente lo que se juega es C3, que es la variante clásica del yucopianísimo. Probablemente has visto muchísimas partidas con este movimiento. Pero, lo que ha hecho Caruana es este movimiento alfil G5 que ya ha empleado en otras oportunidades, en otros eventos, en otros torneos, sigue esto con H6 cuestionando rápidamente al alfil, alfil H4, alfil E7, un movimiento sólido. Una forma de complejizar más el juego hubiera sido escoger con negras el movimiento G5, seguido esto de alfil G3 y D6, por ejemplo. Casi siempre la idea es que cuando las negras juegan D6 es proteger con peón al de E5 y posteriormente jugar caballo A5 para atacar al alfil italiano. Ojo con esa idea. Pero bueno, volvamos a la partida. Se ha jugado alfil E7, ¿verdad? Alfil G3, atacando con dos piezas al peón D5, D6 y se plantea nuevamente la idea que he mencionado. Se defiende con peón en E5 y se prepara caballo A5 para cazar al alfil italiano. Por tanto, fíjate lo que hacen las blancas. A4 para retirar al alfil italiano A2 en caso de caballo A5 del rival. Sigue esto con enroque. A5. Las blancas se expanden en el flanco de dama. A6, frenando a C peón. Caballo B2, alfil E6, alfil por E6, F por E6. Y bueno, a cambio de los peones doblados, la negra semiabre la columna F. Enroque, caballo H7. Otra opción era jugar dama E8 con idade de seguir con caballo H5. Pero caballo H7 lo ha hecho en la partida. C3, caballo G5, dama B3, tocando en B7. Dama D7, entregando el peón de B7 y diciéndole a las blancas, bueno, ven, captura ese peón. Y las blancas no lo capturan, sino que juegan torre Fe1. Un error hubiera sido considerar la jugada dama por B7 debido a torre FB8 y la dama blanca sería atrapada, ¿verdad? Así que, bueno, torre Fe1 lo que hacen las blancas. Torre AB8, H3, alfil F6 y dama C4. Una buena jugada, puesto que con esto Caruana lo que hace es preparar el avance B4. Sigue esto con torre B8, B4, caballo E7, dama B3, caballo G6, D4, rey H7, torre A, D1, E por D4, C por D4. Poco a poco las blancas van ganando en espacio. Alfil E7, dama C2, mirando vía radios X al rey rival. Caballo por F3, jaque, caballo por F3, caballo F4. ¿Y ahora qué hacer? Bueno, interesante movimiento el que hace ahora Caruana. Torre E3, torre en la tercera fila. ¿Cuál será la idea? Bueno, ya lo verás. Sigue esto con rey G8. Y ahora D5, otra buena jugada de Caruana. Con esto lo que hace es fijar al peón de C7, el cual ya se constituye como una debilidad que puede ser atacada. E5, torre C3. Lo dicho, presionando en C7. Y aquí ves entonces la idea de haber jugado torre 3 previamente, ¿verdad? Es el doblaje en la columna C para atacar al peón de C7. Entonces las negras no tienen más que jugar movimientos pasivos. Es lo que hace Xiong, torre C8, torre C1, alfil D8. Un movimiento triste pero necesario para evitar la caída del peón de C7. Alfil por F4, quebrándole las patas al caballo y a la vez eliminando a la pieza más activa de las negras, la cual era precisamente el caballo. Sigue esto con torre por F4. G3. Torre F7. Rey G2. Dama B5. Torre B1. C6. Esto omite un detalle táctico. Dama B3. Y aquí yo creo que hay que señalizar como una jugada ligeramente equivocada, ¿verdad? Este Dama B3. ¿Por qué? Porque fíjate que Caruana igualmente se está equivocando al realizar este movimiento. Por ejemplo, aquí lo que tendría que haber jugado era el movimiento caballo por E5. Buena jugada. La idea es que tras D por E5 entonces torre C5. Lo cual ganaría la Dama Negra, ¿verdad? Este detalle se le fue a Caruana, pero también a Xiong, hay que decirlo. Así es que luego de este C6, Cabrano no ve caballo por E5 y juega Dama B3. Sigue esto con torre C7. D por C6. B por C6. Torre D1. Alfil E7. Torre D. D3. Las blancas se triplican en la tercera fila y la torre puede pasar a F3 en algún momento. Alfil F8. Caballo H4. En lugar de esta jugada, mejor era H4. Seguido de H5 y caballo H4, cubriendo así las blancas todas las casillas claras en campo enemigo. Pero bueno, se ha jugado caballo H4 en la partida. Re H7. Las negras escasas de tiempo no realizan la mejor jugada y vuelven a quedar peor. Preferible era jugar D5 y luego D por D5, C por D5, torre por C7, torre por C7. Se podría seguir con alfil D6 y las tablas podrían ser posibles. Nota que si se captura el peón de D5, caería el de B4. Ojo con eso. Pero rey H7 lo he hecho en la partida. Torre F3. El ataque de la blanca es ya ganador. D5. E por D5. Alfil por B4. Torre por C6. Con poco tiempo en los relojes, ambos contendientes cometen errores, lo cual es normal. Y es que son humanos. Sin embargo, solo para efectos educativos decir que acá ganaba dama B1 jaque seguido de, por ejemplo, rey G8, torre B3, C5 para evitar que el alfil caiga y ahora caballo F5. Luego se podría seguir con D6 o incluso con caballo D6, con doblete y las blancas ganarían. En fin, en la partida se ha jugado torre por C6 por parte de Fabiano Caruana. Jeffrey Schoen juega alfil por A5. Un nuevo error. Mejor era E4, torre por F7, torre por F7, dama C4, dama por C4, torre por C4, alfil por A5, torre por E4, torre B7. Con muy probables tablas. Pero bueno, se ha jugado alfil por A5 en la partida. Dama C2 jaque, rey G8, torre por C7, torre por C7, dama E4. Acá se ganaba con dama G6, seguido de caballo F5 con ataque demoledor. Pero dama E4 lo echó por Caruana, Schoen, torre C1. Y ojo con el contrajuego de las negras. Se amenaza mate en 2 partiendo por dama F1 jaque, ¿verdad? Sigue esto con torre D3, interfiriendo en esa idea. Torre E1, el último y decisivo error de Schoen. Preferible era intentar complicar en la primera fila con jugadas como torre A1 o dama D1, por ejemplo. Pero se ha jugado torre A1 en la partida. Dama G6, E4, caballo F5 amenazando dama por G7 mate, alfil C3 impidiéndolo, caballo por H6 jaque, rey H8, caballo F7 jaque, rey G8, caballo G5. Y es acá que Jeffrey Schoen abandona la partida. La razón es que se amenaza dama F7 jaque, seguido de dama F8 mate. Y si ahora dama D7 para impedir esa idea, entonces torre A1 por C3 ganando pieza. Y la partida, un triunfo importante para Caruana a fin de ir escalando la tabla de posiciones. De hecho, podemos ver en la tabla de posiciones que Caruana está ahí en el segundo lugar compartido con Maxime Bacher-Lagrave. Líder sigue siendo Ray Robson. Acabaron todas las partidas entonces de ritmo de rápidas, pero eso no determina al campeón. Recuerda lo que te dije al inicio. Se deben de sumar las 18 rondas restantes de Blitz que inician hoy. Y ahí recién se va a determinar al campeón. Así es que ojo con ese detalle y espero que te quede muy clara la tabla de posiciones. Ahí están todos los jugadores con su puntaje respectivo. Espero hayas disfrutado esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.